Venciendo, venciendo sin subestimar al enemigo. Chávez nunca lo subestimó y siempre trabajó con la honradez, con la sinceridad, diciéndole al pueblo todas las debilidades, las fortalezas, llamando al pueblo. Y acompañado del pueblo, pues yo creo que en este momento estamos derrotando también a esta guerra económica. Esta derecha fascista creyó que con la partida física del comandante Chávez le llegaba su momento, porque con el invicto no pudieron. Entonces ellos dijeron, este es el momento. Y resulta que no saben que Chávez se sembró hace 22 años en los corazones. Chávez está en las fibras del pueblo venezolano, está en los sentimientos. Y por eso es que no pudieron y no podrán. En esta guerra económica se está haciendo todo. Se está haciendo, como se dice en el largo popular, de tripas corazones. Porque se está poniendo todos los recursos para cumplirle al pueblo, para derrotar a esta derecha, con la ley de precios justos, con la nueva superintendente y los nuevos mecanismos para controlar los dólares, el desangramiento que teníamos. Todo eso confabulaba para acabar. ¿Para qué? Para que el pueblo descontento dijera, no, vamos a acabar con Maduro, porque no tenemos la comida, no tenemos los recursos. Y resulta que no, el pueblo tiene conciencia, el pueblo sabe por qué está pasando esto. Y el pueblo está allí trabajando y apoyando. Y se están tomando las medidas. Pues el gobierno revolucionario, el gobierno chavista, le da la garantía al pueblo, no solamente de su seguridad alimentaria, con todo lo que es el contrabando que se están llevando la comida, bueno, se están poniendo las medidas contundentes. La nueva ley de precios justos establece medidas contundentes, no solo de prisión, el que cometa usura, acaparamiento, especulación, boicot, contrabando de extracción. No solamente es que va a ir preso, es que no tienen beneficio. Ellos deben saberlo. Los que se atrevan a cometer esos delitos deben saber que no tienen beneficio. Las penas son bien severas. Sobrepasan los 8 años, 10 años, 14 años. Aparte de que también hay medidas pecuniarias que tienen que ver con las multas y también tienen que ver con las confiscaciones. Quienes incurran en estos delitos serán confiscados, irán a prisión. Y el gobierno tiene que imponer la autoridad, la autoridad con la ley, con la constitución y con el acompañamiento del pueblo, que es lo que estamos viendo, como el pueblo está acompañando las medidas que ha tomado y las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Maduro. Hay un acompañamiento y por eso tu pregunta, ¿cómo vamos venciendo a la derecha, venciendo a los fascistas? Y bueno, no subestimando tampoco su poder. Ellos se van al norte, ellos viajan, ellos buscan instrucciones, ellos buscan recursos, pero aquí está el pueblo, el pueblo de Chávez, que ahora es más chavista que nunca. Última pregunta, porque sé que está bastante ocupada con su agenda. Fede Cámaras, a propósito de lo que usted está hablando, ha solicitado y va a solicitar, de hecho, al Tribunal Supremo que sea importante.